Hola, soy María Ramos y me dedico a la ilustración. Mi especialidad es hacer libros para niños, desde álbumes ilustrados hasta cómics. Mi trabajo lo podéis encontrar en editoriales como Fulgencio Pimentel o Mammoth Comet en España y la editorial Biscotto en Francia. También he colaborado con clientes como Milan Press, la revista Kiwi y Wrag Magazine. Lo que me mueve es narrar historias a través del dibujo. He dibujado historias sobre una rebanada de pan triste, un huevo peludo, quesos franceses, limones enfadados, un cacahuete tenista, el cumpleaños de un arándano y muchas más. Pretendo llegar a mis lectores y hacer que se diviertan, se emocionen y sobre todo que reflexionen. Me interesa la narración en todas sus variantes y cómo experimentar con ella. Busco crear estructuras simples, jugar con ellas y llegar a un resultado que convierta a los niños en mis mejores lectores. En este curso de Domestika aprenderás el proceso de creación de un álbum ilustrado dirigido a los más pequeños, jugando con el collage digital para modelar una historia. Como proyecto final haremos el storyboard de un álbum ilustrado de 16 páginas para primeros lectores, añadiendo la portada y una ilustración final. Primero te mostraré los materiales y técnicas que vamos a usar para nuestras creaciones. Después de conocer las características de un álbum ilustrado para el público infantil, te enseñaré cómo buscar la idea central de nuestra historia y definir sus elementos de apoyo. Tras esto comenzaremos a trabajar en la estructura de contenido y en el storyboard para construir una visión global de nuestro álbum. Pasaremos a jugar con formas y colores y a crear diferentes texturas con tintas y lápiz. Finalmente nos pondremos manos a la obra para hacer un collage digital en Photoshop. Para terminar veremos qué elementos ayudan a componer la narración de nuestra portada y te daré algunos consejos para mover tu álbum ilustrado. Al acabar todas las lecciones serás capaz de representar tu propia historia a través de imágenes. Para acompañarme solo necesitarás un ordenador con Photoshop y materiales que tengas a mano, lápices, acuarelas, cartulinas, todo vale. Este curso está dirigido a todos aquellos que quieran saber cómo comunicarse con los más pequeños a través de la ilustración. Vuelve a tu infancia para experimentar con la ilustración. Gracias. Gracias. Gracias.